Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar de una forma súper fácil y sencilla un dibujo de un cohete. Empezaremos realizando esta forma, empezaremos desde arriba y haremos esta curva hacia acá y esta otra hacia aquí. En vez de terminar en pico, terminaríamos de esta forma, así recto. Haremos otra línea por aquí, esta otra forma por aquí y ahora desde aquí hasta la parte de debajo y por aquí haremos lo mismo, otra línea hasta justo esta parte. Haremos ahora esta curva, hasta un poquito más debajo, lo uniremos, haremos esta otra curvita por aquí y así. Esta otra la alargaremos un poquito, así para que queden iguales. Ahora haremos las llamas, las haremos de una forma fácil y simple, haríamos esta curva y esta otra. Haremos ahora algunos piquitos, por aquí haríamos dos igual y uno hacia abajo. Le añadiremos, por ejemplo, para rellenar por aquí, haríamos esta línea y esta otra, pero que sobresalirán un poquito. Por ejemplo, por aquí este circulito. Ahora, para hacer el humo, haríamos así, iremos haciendo una serie de curvas, iremos haciendo así, por aquí, y otra línea hacia acá. Ahora, iremos haciendo así, por aquí, otra más en esa parte, así, y rellenaríamos, por ejemplo, estas partes y el humo. Y una vez rellenadas de estas formas, este sería el resultado. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil de realizar este dibujo y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias!